Muy buenas a todos, hoy voy a enseñaros cómo podéis poner un encabezado o pie de página en Word desde la página 3 o la que deseéis. Lo primero que tenéis que hacer es pulsar en la página donde queréis empezar el encabezado o pie de página, yo voy a pulsar aquí en la página 3 al principio, nos vamos a ir a menú de arriba, vamos a pulsar en disposición y aquí vamos a desplegar saltos y vamos a seleccionar la opción de continua. Una vez hemos hecho esto, vamos a pulsar aquí en la zona de arriba para editar el encabezado, hacemos doble clic, como veis el encabezado se nos ha puesto en editable y lo que tenemos que hacer es venir aquí arriba y desmarcar este botón que pone vincular al anterior. Una vez lo hemos desmarcado, creamos el encabezado como queramos, por ejemplo yo voy a poner mi encabezado y en el caso de querer crear un pie de página nos tendríamos que ir aquí abajo, aquí pinchamos en el pie de página, nuevamente desmarcamos el botón vincular al anterior y ponemos nuestro pie de página, mi pie de página. Una vez hemos hecho esto, nos vamos a ir aquí arriba a la derecha, vamos a pulsar en el botón cerrar encabezado y pie de página y como veis si nos vamos a la página 1 y la página 2, estas dos páginas no tienen encabezado ni pie de página pero en cambio la página 3 y la página 4 tienen su encabezado y su pie de página. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad, si te ha sido de ayuda dale a me gusta y suscríbete al canal para más tutoriales y consejos sobre informática. Nos vemos en el próximo vídeo.